27.750 euros, que pueden convertirse, si juegas bien, en hasta 55.500 euros. Pero para conseguirlos, tienes que adivinar quién es el ninja. Vamos, preparada. ¿Qué harías con 55.500 euros? Lucía, cuéntame. Me gustaría irme a Las Vegas a ver a David Copperfield. A David Copperfield a Las Vegas, muy bien. Y ya con 50.000, ya que estoy por ahí, pues yo que sé, me da un viaje por lo que es Estados Unidos, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Pero también te digo que para ir a Las Vegas a David Copperfield tampoco hace falta 50.000 euros. Ya, pero es que nunca había pensado que iba a hacer con 50.000, es lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿sabes? Para elegir al ninja, lo vas a tener que elegir entre cinco nuevos invitados, ¿de acuerdo? Pues vamos a conocer a los cinco invitados que van a jugar en la prueba final. ¡Adelante! Invitado número uno, ¿quién eres? Buenas, soy Gabriel, tengo 43 años. Mi pasión es el arte y el diseño. Soy maestro de profesión y vengo desde La Eliana, Valencia. Muy bien, invitado número dos, buenas noches, ¿quién eres? Hola, buenas noches, soy Sergio, tengo 42 años, soy de Guadilla del Monte. Mi única debilidad son mis hijas. Soy fisioterapeuta y entrenador personal, pero no estoy tan cachas como el de ahí. Invitado número tres, buenas noches, ¿quién eres? Hola, soy Raúl, tengo 44 años, soy de Madrid, soy diseñador gráfico y me considero un friki de las películas de Marvel. Friki de las películas de Marvel. Invitado número cuatro, buenas noches, ¿quién eres? Me llamo Dimas, vengo de Kesson City Filipinas, nací ahí, tengo 22 años y soy bastante fan de la cultura manga-anime. Un ejemplo sería Naruto, por ejemplo. Fan del manga-anime. Invitado número cinco, ¿quién eres? Bueno, buenas noches, mi nombre es Adrián, tengo 22 años y vivo en Leganés, un municipio de Madrid. Estoy estudiando periodismo a la vez que me preparo para ser policía y bueno, a la vista está que el deporte es mi pasión. Toma ya, a la vista está. Muy bien, Lucía. Ya conocemos a los cinco últimos invitados, solo uno de ellos es Ninja. Y ahora tienes que tomar una decisión, si juegas al doble o nada o repartes el riesgo y divides las cantidades. Desde que han entrado he tenido una intuición clara, pero el 50, pues mira, me he decantado por el 2 y luego al oírles hablar se me ha ido al 1. Entonces estoy entre el 1 y el 2 sin tenerlo 100% claro. Ya, pero el 50% me parece que la avaricia rompe el saco, voy a dividir. ¿Divides? Voy a dividir, voy a dividir. Dividimos, sí señor. Dividimos la cantidad. Entonces vamos a convertir esos 27.750 en las siguientes cantidades. Observa, el 50% son 13.875 euros, que no está nada mal. El 25% 6.938 euros, el 15% 4.163, el 10% 2.775 y el 0% es 0. Me voy a empezar por arriba, voy a empezar por arriba a lo grande, pues es que se me está ahí. Muy bien, empezamos por la cantidad mayor, por el 50%, por 13.875 euros, ¿a quién se lo colocas? Al invitado número 1, al invitado número 2. Se lo voy a dar al 2, al 2. 13.875 al 2, se lo voy a dar. Muy bien, pues 13.875 asignados al invitado número 2. Ahora tenemos ese 25%, esos 6.938 euros, ¿qué se lo asignamos? Pues he dudado en el 1, pero me estoy viniendo con el 3 ahora, pero... También te digo que tu primera intuición era el número 1. Nos vamos a la intuición que no nos ha fallado hasta ahora, ¿no? Yo no lo sé. Pues voy a fiar del primer impulso, ha sido el número 2 y luego el 1, pues vamos al 1. Muy bien. Entonces, 6.938 euros, el 25% de la cantidad que habíamos acumulado, a que el número 1 es el ninja. Sí. 4.163, que es una cantidad nada despreciable. Que yo creo que te da para ir a Las Vegas. Sí. Incluso apostar allí. Igual está un llavero a los dos. El 3, el 3. Asignamos 4.163 euros al invitado número 3. ¿El 10% al 4 o al 5? No lo sé, no lo sé, de verdad que no, no lo sé. No veo, es que, nos vamos a lo básico, pero no veo el cuerpo del 4 de ninja, pero el 5 lo veo demasiado de ninja. No sé, 4 o 5. Tienes que tomar una última decisión. 2.775 euros, ¿a quién? Venga, le vamos al 4. Asignamos los 2.775 euros a nuestro invitado número 4. Así que, invitado número 5, para ti queda 0 euros. ¡Qué agonía! Pues tengo una cosa que decirte, Lucía, para quitarte un poquito de tensión. Pero un poco solo, ¿eh? ¿Qué? El invitado número 3 no es ninja. Invitado número 3, muchísimas gracias. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Yo estoy confiada, venga. ¿Todavía? ¿Todavía? Sí, sí, mira la postura, sí, vamos, vamos. Sí. Estamos con las dos cifras más altas y con las dos más bajas. Te voy a ayudar un poquito más. Ahora que ya he decidido, ¿haber me ayudado antes? El invitado número 4, tampoco es ninja. Tu intuición te dijo claramente que era el número 2. Sí, desde que entró, sí, desde que entró, sí. Y el 2 no es. 2, por favor. Abandona el plató. Muchísimas gracias. Muy bien, Lucía, la cosa está entre el invitado número 1 y el invitado número 5. La mala noticia es que uno de los dos tiene 0 euros. Así que espero que tu intuición no falle. Tú, Dani, ¿qué hubieras hecho? Yo te voy a decir la verdad, el 2 me gustaba mucho también. ¿También? ¿Para cenar? No, digo para… No, no, para apostar hubiera apostado lo mismo que ella. Hubiera dividido, porque yo también soy un seguro… No está bien, yo soy un segurola. Ella igual no es segurola, pero lo ha hecho. Y hubiera hecho… Pero la mayor cantidad se lo hubieras puesto al número 2. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la de 6.900 igual se lo hubiera dado al 3, fíjate. O sea, que puede que la hayas jugado bien. Yo confío, no sé por qué. Gracias, Dani. También te digo… ¡Vamos! También te digo que antes uno fue súper obvio con el gamer. Es youtuber, le veo, no sé qué, era demasiado obvio. Y fue, igual aquí le gusta el deporte, es cachas. Y lo es. O sea, aquí la obviedad también otra vez vuelve a jugar. Claro, es que aquí nunca se sabe. Nunca se sabe por dónde va a salir. Yo no sé tú, pero tengo ganas de saber quién es el ninja. Así, compañeros, que se baje el telón. ¡Vamos! 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 Adrián o Gabriel. ¡Ay! Por 6.938 euros. ¿Quién de vosotros dos es el ninja? ¡Tres, dos, uno, y pro! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos!